Cada vez que viene el bocha, genera una revolución. Viste cómo es esto, cuando empezás a realizar la fiesta, con la cantidad de gente, puesta un montón las tarjetas por la situación económica, por compromisos, estamos en una época del año donde mucha gente tiene reuniones, despedidas, eventos, pero cuando mencionás que viene el bocha, dejan todo de lado y empiezan a sonar los teléfonos pidiendo tarjetas, preguntando por la fiesta, la verdad que genera muchísimo el bocha, es un honor enorme para nosotros tenerlo otra vez acá en la costa y bueno, compartir un día en familia con el bocha, con sus anécdotas, con sus cosas, su experiencia, para contarnos todo lo que vivió el Independiente, para jugar un picadito tal vez, para tirar algún penal, firmar camisetas, sacarte fotos, así que bueno, vamos a pasar un lindo día. Va a haber un stand donde va a estar Leandro, filmando por supuesto y dedicando los libros también, un libro que está también teniendo un éxito tremendo entre los sitios de Independiente, cada presentación que se hizo siempre se sumó un montón de gente pidiéndole el libro, nosotros también, unos cuantos hemos adquirido el libro, la verdad que es un libro impresionante. Va a haber un stand donde lo van a poder adquirir ahí también en la fiesta y van a poder charlar con Leandro Balducci sobre toda esta experiencia de escribir un libro sobre otro ídolo de Independiente, como es el no gobernado. Por lo general, cada año hacemos coincidir el fin de año para festejar el año de actividades de nuestra Peña y bueno, y festejar el aniversario que es el número 27 en esta oportunidad, donde la Peña fue creciendo año tras año, hoy nos encontramos con una Peña muy presente en el club, somos la número 43, una de las primeras, pensá que hoy Independiente tiene 330 peñas aproximadamente. Ah, mira, sí. La nuestra es la número 43, Roberto Pico Ferreiro, nuestro mentor, una persona que en vida no ha faltado jamás a un evento nuestro y nos siguen acompañando, sus familiares, su esposa, sus hijos, la verdad que estamos muy orgullosos de llevar este nombre de la Peña, la única Peña, porque Ricardo Riqui Bocchina hay un montón, Cunabuela hay un montón, Pertonia hay muchas, Peña Roja hay muchas, pero Roberto Pico Ferreiro es la única en reconocimiento a ese gran número 4 que tuvimos en las mejores épocas Independiente, ¿no? De cualquier manera se va a poder ver ese yogo bonito, tal vez en algún picadito en el predio de Aguas Verdes, ¿no? Sí, en el casting ahí Costa Silvestre, el 9 de julio y la gata ya se fortuna en Costa Silvestre. Sí. Quiero agradecer a Quique y Cosmo que muy gentilmente nos cedió el predio sin cobrarnos de alquiler, así que bueno, eso nos ayuda un montón para hacer la fiesta ahí. Por supuesto. Va a ser el domingo, 3 de diciembre de próximo, ya estamos ahí a las 12 de mediodía. Y bueno, van los shows en vivo, va a estar Escaramujo, van a estar los chicos de Santana y Camilonga, haciendo un poco batucada y canciones de cancha, va a estar Escocha. Sí. Tenemos un bufete económico ahí, este año decidimos, a diferencia de otros años, hacer un almuerzo o una cena con un menú, con una entrada, plato principal, un postre que carecía mucho la tarjeta este año. Algo un poco más de cancha. Claro, pasa la institución económica, decidimos hacer algo popular y decir, bueno, vamos a vender en bufete chori, pati, panchos, que la gente pueda ir, bebidas chiquitas, latas de cerveza, o sea, que la gente pueda comprar. Y vamos, con la entrada tiene incluida el acceso a la pileta, que hay una piscina hermosa en Costa Silvestre, una hamburguesa o un chori incluido, una gaseosa o una latita de cerveza, y participar por el sorteo de una camiseta oficial firmada por los jugadores del plantel actual. Qué lindo, pero si yo quisiera repetir la hamburguesa, de todas maneras está el bufete de ahí, Hernán. Está el bufete a precios recontra accesibles, a precios de mercado, así que si quieren repetir, obviamente que esa es la idea de todo lo que se recaude a partir de ahí, va a ser después utilizado para un fin benéfico, como hacemos cada año, de acuerdo a lo recaudado. Hemos colaborado en el Hospital de Mano de Jó, en su momento, con cálula respiratoria, hemos colaborado también en merenderos, hemos colaborado para Pascua, regalando huevos de Pascua de chicos de distintos merenderos de la costa. La verdad que, bueno, siempre el dinero se utiliza para un fin benéfico que nos sirva para toda la comunidad, ¿no? Somos Radio Noticias.